Mi alma bonita, un día sin darte cuenta te va sintiendo mejor, no totalmente feliz, pero sí más seguro, menos triste y más completo, y así es como empiezas a reconstruir cada una de tus ruinas, paso a paso y cerrando heridas, y un día sin notarlo desaparecen las lágrimas, la frustración, los miedos y las dudas, y así te vas dando cuenta que después de la tormenta siempre hay vida. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, cuando te des cuenta de que lo que haces a otro te lo haces a ti mismo, habrás entendido la gran verdad. Das poco cuando das lo que tienes, das mucho cuando das lo que sientes. Bienaventurados los que pueden dar sin recordar y recibir sin olvidar. Arcángel Metatrón te dice. Hijo mío, agradece, porque la vida es un flujo continuo de dar y recibir, da las gracias por todo lo que tienes, en lugar de quejarte por lo que no tienes. Si te enfocas en la gratitud, terminarás atrayendo la prosperidad y la abundancia a tu vida. Un consejo urgente para los tiempos fuertes que se avecinan mi alma bonita. La única manera de superar traumas es tener la valentía de volver a mirarlos a la cara. Agradece y abraza su enseñanza, conviértete en el sanador de tu alma. Recuerda, aquello que constantemente estás pensando terminará por llegar a tu vida. Aprende a mantener tus pensamientos en armonía. Que todo lo que traiga amor, prosperidad y éxito a tu vida se manifieste ahora. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen. Mi alma bonita, la persona que llega es la persona correcta, es decir que nadie llega a tu vida por casualidad. Todas las personas que te rodean, que interactúan contigo, están allí por algo para hacerte aprender y avanzar en cada situación. Algo que no debe pasar desapercibido para ti y te lo cuento ahora. Cuando conoces a alguien y tu corazón late con fuerza y tus manos tiemblan y tus rodillas se vuelven débiles, no es la persona indicada. Cuando tú conoces a tu alma gemela, sientes calma, nada de ansiedad, nada de agitación. Recuerda, debes tener coraje para ver tu sombra y fuerza para liberarte de ese patrón aprendido. Tu ángel de la guarda te trae el decreto del día, dice así. Yo cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te dicen. Hijo mío, las personas de mente abierta abrazan el error, no son atraídos por ilusiones, no les importa lo que la gente piense de ellos, cuestionan todo, incluso a ellos mismos. Arcángel Metatrón te insta a mantener en secreto prioridades y acciones por tu bien. Hijo mío, nunca difundas tus planes a futuro. No compartas tus obras de caridad. No debes mostrarle a los demás tu austeridad. Aprende a callar sobre tu valentía y heroísmo. Entiende que no vale la pena divulgar tu conocimiento espiritual. Hay mucha gente que no está lista todavía para despertar. Nunca compartas tus conflictos de hogar y de tu vida familiar. Y por último, mi alma hermosa, nunca hables mal de los demás y nunca propagues chismes. Recuerda, tu percepción del mundo es un reflejo de tu estado de conciencia. Recibe ahora el código sagrado del día, el 25300. Este poderoso código es para liberarte de enfermedades contagiosas. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con la fe, el amor, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides y siempre ten presente que los códigos también los puedes activar para otras personas. La persona que reciba tu intención y tu energía a distancia sabrá cómo resonar. Hijo mío, la verdadera riqueza es tener amor en el corazón, salud en el cuerpo y paz en el alma. La oscuridad más terrible no es la que te rodea, sino la que te habita. La luz más bella no es la que te ilumina, sino la que se asoma en tus ojos, desde adentro. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. 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 Gracias.